Es el instrumento que posee el registro más amplio de los cuatro. Sus cualidades sonoras varían en los graves, medios y agudos. La trompa produce sonidos armónicos de singular belleza, modificando la presión de los labios. Los arpegios en la trompa recuerdan su uso en tiempos pasados. Un efecto especial son las dobles notas. Un efecto especial sonidos armónicos. Un efecto especial sonidos armónicos. Gracias.